¿Qué hacen amigos psicologistas? Estamos protestando por los derechos de los animales, no deben ser dañados jamás. No se preocupen amigos, eso responde solo a una cadena alimenticia. El elefante se come la ballena, el león al humano y así sucesivamente armando la famosa piramida alimenticia. Guau, jamás lo había visto de esa manera, usted me ha cambiado la mente señor. Relájate y vayan y embaracharse con sus amigos. Tenemos cerveza, hagamos un asado. NWO Corporation, nosotros pensamos por ti. T. 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 Gracias por ver el video.